Hablemos de la importancia del mes de junio para la pesca. Junio es un mes especial para la pesca sostenible, y es que se conmemoran fechas muy importantes. Empezamos por el Día Mundial de los Arrecifes, luego el medio ambiente, lucha contra la pesca ilegal, Día de los Océanos, Tortugas Marinas y el Día de Nuestra Gente de Mar. Desde Tunacons, trabajamos juntos por un ecosistema marino sano. Tenemos una cooperación técnica constante con el Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF-Ecuador. Impulsamos el fortalecimiento de la administración de la pesquería de atunes a nivel internacional, a través de la cooperación científica con el personal de la Comisión Interamericana del Atún Tropical, CIAT, para apoyar la mejora de las evaluaciones de poblaciones de atunes y reducir los impactos en los ecosistemas. También cooperamos con la CIAT en implementar un programa voluntario de observadores en las embarcaciones pequeñas, catalogadas por su tamaño menores a clase 6. Tunacons también impulsa en cooperación con el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, el Plan Nacional para la Pesquería de Atunes y el Plan de Gestión de Plantados, ambos en Ecuador, primer país productor de atún del Pacífico Oriental y segundo exportador a nivel mundial. Reemplazamos los materiales sintéticos utilizados en dispositivos de pesca llamados plantados por opciones 100% degradables como el bambú, palo de balsa y abacá. Se aplica un código de conducta de buenas prácticas para el manejo de liberación segura de capturas incidentales de las especies vulnerables como tiburones, tortugas y mantarrayas. Desarrollamos la iniciativa Cuidando Galápagos Para apoyar la reducción de la contaminación de la Reserva Marina El trabajo para cuidar los atunes y su ecosistema es extenso, complejo y dinámico, pero estamos contentos de aportar en ello para que a tu mesa siempre llegue el mejor atún. Saludable, sabroso, pero que siempre provenga de una actividad con un manejo sostenible, bajo estándares científicos aprobados por diferentes especialistas y con una supervisión rigurosa de cumplimiento. Si viene de Tunacons, además de delicioso, es de pesca responsable.